Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El dirigente del partido de la liberación dominicana PRD Temístocles Montaz planteó que Leonel Fernández es presidente de la república, contribuyó y se alegró de que esa organización saliera del gobierno, pero que ahora está detrás de los dirigentes morados a fin de llegar a acuerdos para su regreso al poder en las elecciones de 2024. Montaz aseguró que Leonel está permanentemente llamando a los compañeros del PRD, planteando la posibilidad de acuerdo a nivel municipal. Con esa acción consideró que lo que busca es distraer al PRD, partido que está enfocado en llevar a Ben Martínez a la presidencia de la república. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.